Trabajadores de la Secretaría de Trabajo, Prevención Social y Productividad del Estado tomaron desde temprana hora las instalaciones para exigir el pago de su quincena. Acusaron que aunque desde el pasado 14 de enero aparecen sus recibos de nómina, en sus tarjetas no hay dinero. Eso también es un juego por parte de finanzas que nos pone que ya está el depósito y no hay dinero. Se trata de alrededor de 500 trabajadores los afectados en todo el Estado y cerca de 200 en la capital, quienes están exigiendo sus depósitos. Aunque algunos de sus compañeros pretendían manifestarse en la Junta Local de Coatzacoalcos, fueron amenazados para no salir a las calles por parte de la Presidenta de la Junta, María de Jesús Rodríguez. Hay compañeros que si lo están haciendo, hay compañeros que me hablaron, me manifestaron, que los amenazaron si salían a la calle. ¿De dónde? De la Junta de Coatzacoalcos, la Junta Local, la 16, donde está de titular como Presidenta de Junta, la licenciada María de Jesús Rodríguez fue la que amenazó a varios compañeros de que si salían, se iban a tener a las consecuencias. Sostuvo que esta no es la primera vez que la Secretaría de Finanzas y Planación les retrasa su pago, pues desde hace varios meses les deposita dos o tres días después de la quincena. Esto empezó desde mayo del año pasado, como agosto, septiembre. Desde mayo ya no nos pagaban el de 14. No hay dinero. ¿Y más o menos cuándo les pagan siempre? ¿El 14? ¿El 14 siempre, siempre? Años tenemos aquí, la mayoría de los compañeros somos trabajadores de más de 20 años, siempre nos habían pagado el pago puntual los días 14, los días 29, 30. Nunca había pasado lo que está pasando ahorita. El llamado al gobierno del estado, insistieron, es en que se regularicen los pagos y que se les deposite puntualmente, pues los afectados no han dejado de hacer su trabajo. Que Finanzas cumpla con nuestro salario. Todos tenemos necesidades, tenemos hijos, tenemos familia. Aquí no es de sindicatos. Aquí todos somos como empleados del Poder Ejecutivo. El problema que tenemos es que no hay pago de quincena. Con información de Ariacna García, informó para Oye TV, Termitzen Miranda.